Hola, ya me he he, me triste Luego cachinqui me salió el medio grano en el pecho weón No sé si decir, oh mira tengo el medio grano, se parece una herida de bala No sé si sentirme bacán o sentirme weón por lo que estoy diciendo la verdad pero bueno Vamos a leerles el pequeño delfín que hacía El fin es fin, nada más que decir, hey que onda Yo soy Sark y el día de hoy les traigo un pack de mods para la versión 1.14.3 Nueva versión de Minecraft con mods La verdad yo no iba, no Es que de verdad nunca me esperé que iban a salir mods Ni el Forge tan rápido para esta versión nueva Pero bueno, muchos estaban pidiendo Un pack de mods para esta versión y aquí les traigo El puto mejor pack de mods de todo YouTube y de todo De todo Internet para la versión 1.14.3 Ok, trae 30 mods, está optimizado Tiene un mod de optimización que hace que tu Su PC, su PC No se pete con el Minecraft Y demás, no hace maravillas como el Optifine Pero ahí está, bueno cabros El único defecto es que no tiene el Waila O Waila, vale, que todavía no estaba para esta versión Pero tiene Ney, tiene minimapa Tiene incluso mod de tumbas Y un montón de otros mods que son 30 mods 30 mods Y increíbles mods que nunca se habían visto Es un pack de mods exclusivo hermano, especial Así que recuerden descargarlo Acá abajo tiene el link de descarga del pack de mods Nada, es un link directo por Mediafire Completamente sin publicidad Lo descargan, descomprime el Winrar Y les va a dejar, bueno Ahí dentro del pack de mods está el Forge Y están también los mods Si no saben cómo entrar mods Acá abajo les dejo un video Y acá arriba en la etiquetita también les dejo otro Bueno, es el mismo, ustedes me entienden Aquí arriba les dejo uno también Y nada cabros A descargar el pack de mods Y a disfrutar, a jugar Son unos Uriars Y es que está genial Y bueno, sin nada más que decir Para no enredarlos mucho Ya saben, acá abajo todo Cualquier tipo de comentario Sugerencia en los comentarios Suscríbanse al canal Activen la campanita Para no perderse ningún pack de mods Ni ningún video Y también Nada, descarguen el pack de mods Si es que no hay más Ok Ahora sí Zark los deja con los mods Chao Bueno cabros Ya estamos acá en el juego Y es increíble La cantidad de mods Que tiene Este pack de mods Ok Y encima están buenísimos Para la última versión de Minecraft Actualmente con mods Tienen mods que nunca había visto O sea, bueno Si los había visto Pero no para estas nuevas versiones Es el primer pack de mods Que veo para las nuevas versiones Que, bueno Que hay mods De nuevos enemigos Por ejemplo Tenemos el licanite mobs Que nos añade nuevos enemigos Nos añade dragones Que nos hacen Nos elevan hasta el cielo Y luego nos tiran Hasta la muerte Nos tiran y morimos Es que es increíble O sea, miren esto de acá No sé ni siquiera que es Pero Están muy bien hechas las texturas Y increíbles La verdad Lo que no me agrada Es que le ponen como esas tags arriba O etiquetas No me gustan esos nombres así Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Aquí hay uno de De What? Son como soldados, ¿no? Que hay en las aldeas Bueno La verdad Bastante raro Si quieren la semilla Eh Ah Bueno, no la van a ver Porque tengo el chat desactivado Dejenlo activo un rato Y ahora les muestro Más o menos Los mods que hay, ¿ok? Que no tengo mucho tiempo Y tengo que mostrar Hacer este video rápido Para luego editarlo Y subirlo Justo hoy Que hoy fue el día En el que prometí Que iba a subir el pack de mods A ver, cabros Nea ¿Dónde está, hermano? Aquí está Ahí está la semilla Para el que la quiera ver O copiar en su mundo Como prefieran Las coordenadas están por ahí Y bueno, cabros ¿Qué más tenemos? También tenemos Un mod que sube FPS Bueno, básicamente Optimiza al Minecraft Y demás La verdad Es muy bueno O sea, ahí están viendo Las FPS arriba Me da 60 FPS Más o menos Baja 50 veces 40 y así Pero está bien, ¿no? Para los mods que hay Que son 30 Y encima una versión Sin Optifine No sé Me parece increíble Y lo que hace básicamente Es cuando te quedas quieto Hace que tu computadora No consuma muchos recursos ¿Ok? Las FPS se bajan a 10 Pero luego cuando te vuelves a mover Ya vuelven a la normalidad ¿No? Básicamente eso es lo que hace Hace que tu computadora No consuma muchos recursos Y de paso te suba Algunas FPS Optimizando el juego Es fantástico el mod La verdad Bueno, ¿qué más tenemos? También tenemos Distintos mods Por acá Por acá tenemos El Heard Crystal ¿Vale? Este del Scalting Heard ¿Vale, cabros? Acá abajo tienen la lista De todos los mods Así que no se preocupen Por nada Cualquier error Y demás En los comentarios Recuerden eso Aquí tenemos El Scalting Heard Y un montón De otros mods Increíble La verdad Increíble Bueno, cabros Ahora perdón Por el sonido Me estarán escuchando Un poco mal Lo siento mucho Espero con la música Tapar ese ruido de fondo Feo que se está escuchando Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Bueno Ojo Miren esto O sea, es increíble La variedad de mobs Que hay Esto es brutal Hermano Esto es lo que se van a encontrar Ustedes cuando jueguen O sea ¿Ven esto? ¿Lo ven? Increíble, loco Bueno Es que ya ven Este es el mejor Puto pack de mods Para esta versión Bueno, ¿qué más tenemos, cabros? Tenemos El primer mod Que Ojo Que vamos a poder ver Sería este de acá, ¿ok? Déjenme recalcar Que le falta El Waila Al mod Tiene minimapa Tiene mod de tumbas Y tiene Ney Pero le falta El Waila Que Bueno, básicamente Lo que hace es añadirnos La información Al bloque que estamos apuntando Con el puntero Por eso es que no me dicen Ahí arribita Ni en ninguna parte Y no me dicen Que estoy apuntando Y que estoy viendo Ese mod falta por agregarlo Porque Domemonto No está para esta versión Pero bueno Eso que ven abajo A la izquierda Que dice Difficulty 1 Es porque estamos En el día 1 Y a media van pasando Los días Va aumentando La dificultad del juego Es muy épico De verdad El pack de mods Bueno, tenemos Este mod de acá También tenemos Eh Eh Tenemos el Un mod Que se llama No recuerdo Como se llama Pero bueno Lo que hace es que Tengamos como Un tipo de Tricapitator, ¿no? Miren Eh Que me mode Su Su Bueno A ver La idea es cortar El bloque de abajo Que por eso no se cortó Voy a buscar un árbol Eh Por allá Este árbol de acá El que voy a cortar Para que vean Ven Corta todo el árbol Y me da la madera Y lo mismo pasaría Con los cultivos Yo solamente Con darle click derecho Los planto Y encima los saco O sea No sé Te ahorra muchísimo tiempo La verdad Me encanta Me encanta Me encanta Bueno, ¿qué más tenemos, caros? Eh Uof, 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 hermano No podamos Bueno, tenemos un montón De otras cosas Déjenme recalcar Tenemos también Nuevas botas Aquí pueden estar viendo Travel bots 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 Ahí Ahí la están viendo Tenemos un montón De nuevas cosas La verdad Me parece increíble Este pack de mods Bueno, ahora sí Pasamos con las páginas ¿No? Tenemos el Security Craft Que es un mod Que nos va a añadir Seguridad a nuestro Minecraft Ya sea con caja fuerte Hornos De cofres con contraseña Y un montón de cosas Hay una herramienta Para evadir las contraseñas Y demás La verdad Es que es increíble Este mod Aquí tú pones Por ejemplo Un 2-3 de código Vienes aquí Y nadie te va a poder robar Porque tiene código Pero tú como te lo sabes Le colocas un 2-3 Y hasta ahí lo abres Es que Hermoso esto Ah, por cierto, cabros Si no Se han suscrito todavía Háganlo Nada Los invito a suscribirse Y a dejar un pedazo de like Si aún no lo dejan Y recuerden que pueden descargar El pack de mods completamente Sin publicidad acá abajo Y nada Que tengan un bonito día Y ahora yo voy a seguir Con mi review Bueno, review entre comillas Demostración Le podríamos decir Bueno Y con esta herramienta acá Que tú crafteas Que se craftea así Bastante complicado Puedes evadir toda la seguridad Si es que juegas en un server Con un amigo Con este mod No sé Cualquier tipo de cosa Y esto es para trollearlos Ok Si tú tienes esto por acá Puedes craftearlo Y tu amigo va a venir Se va a acercar Y pum Es lo que pasa Uy, esto lo actualizaron hermano Esto antes no quemaba En anteriores versiones De este mod Pero bueno Ahora sí quema Cambios de mods Bueno ¿Qué más tenemos? Tenemos más de Basic Nether Ores Básicamente son Ores del Nether La verdad Esto estaba muy curioso Esto sí me gustó Esto ya lo había agregado En otro pack de mods Pero nos agrega Un montón de nuevos Ores Y encima Hacia el Nether Copper Y un montón de otros nuevos Ores El Fabriden Arcanius Este mod es muy bueno Nos añade nuevas armaduras Espadas De todo O sea Huevos de dragón Este mod es increíble La verdad Los árboles O sea Increíble Increíble Este mod Increíble Increíble Hermano Mira este huevo Hermano Pueden hacer un dragón De acá No sé hermano Yo Nada O sea Increíble Perdóname si no pude preparar El escenario de los mods Y los estoy mostrando Uno por uno Pero básicamente Es porque No me queda mucho tiempo Esto O no subí el video hoy Ya no se preocupen Que para el día martes Va a haber otro pack de mods Mucho más elaborado ¿Ok? Bueno ¿Qué tenemos por acá? También tenemos por acá El gober Lucky block Ojo 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 Esto Yo no lo sabía Hermano Esto no salía Bueno El gober Nos añade un montón de cosas Random Anillos Armaduras Nada Nether O sea Nether Minerales Para el N, para el Nether Y para otras cosas también Pero yo no sabía Que te añadía Ojo Que se hace de noche Bueno Que mejor De noche ¿Por qué no? Bueno Lo voy a hacer de día mejor Porque si no Y se pone a llover Que bien Que bien Cabros Tranquilos Lo voy a hacer Voy a colgarme En la moda surreal Para poder romper esto Ah Que por cierto Si ven que Ese es otro modo ¿Ok? Se me olvidó mencionarlo También tenemos el scalting Heald ¿Vale? Que nos añade corazones Extra a nuestra vida Que nosotros no nos podemos agregar Corazones extra a nuestra vida Y así podemos tener Muchos más corazones Más barritas de vida Como los que tengo en MyPatter Y también tenemos Lo de la armadura Que pueden estar viendo No es blanca Sino que nos añade otro color encima Básicamente es porque Esta armadura Te protege más de lo normal O sea Ahí ya casi es como una de diamante Ahora si me coloco esto Es mucho más que una de diamante Es tres cositos más que una de diamante Y si me coloco esto Es Dos más Bueno Tres más dos Cinco más que una de diamante Es increíble loco Y ahora esto Se supone que es un lucky block Y se rompe con pico Bueno La verdad Esto yo no lo sabía Nada más por experimentar Esto es nivel curiosidad Lo siento si el video Se hace un poco largo y tedioso Pero bueno Ya saben El pack de mod está acá abajo En la descripción Y es su decisión Si se quieren ver esta review Entre comillas Demostración O no ¿Ok? Así que ahora mismo Se pueden ir Y ir a descargar el pack de mods Es que está buenísimo No lo duden Hermano Es muy bueno Y es que Esto no funciona Es que Quiero comprobar Si esto funciona Para lo que luego Ustedes lo hagan ¿Sabes? ¿Sabes lo que le digo? Hermano Todo esto Chile quedó cuarto En esto de la Copa América Bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Chile quedó O sea Argentina quedó tercero Felicidades Y ahora Se va a ver Quien va a ganar Entre Brasil Y Pues si Un lucky block ¿No? Un lucky block Que me da Materiales random En este caso Me dio un Una comida Que me la puedo comer No es mucho más Pero bueno Igual está curioso ¿No? Y ese material ¿Dónde sale? Bueno Sale básicamente Las minas Ahora se los voy a mostrar Por eso que se pica Con un pico Ok Miren Yo voy a hacer Un para abajo Y debería de encontrar Algunos de estos materiales Nuevos Por ejemplo Este de acá También es nuevo Otro material Aquí hay otro material Nuevo A ese no lo encuentro Pero Está Está Ok Créanme 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 Mira acá hay otro Material nuevo A todo esto Y bueno Ese no No lo pillo Pero Sé que está Sé que está Y sé que aparece Por acá arriba No aparece tan profundo No aparece tan profundo A ver Si lo encontramos Bueno Nada Pero aparece en minas Ok Ahora desconozco Si aparece acá afuera Aquí no lo voy a encontrar Pero acá tenemos otro mineral Como pueden ver Ahí tenemos otro mineral Y bueno Son minerales nuevos Que van apareciendo por el juego Ahí tenemos otro más rojo Como rubí Bueno Increíble Bueno ¿Qué más tenemos? Tenemos el Mr. Bueno Básicamente este nos añade decoración A nuestro Minecraft A nuestro juego La verdad es fantástico este mod Me encanta porque Hay un montón de decoración nueva Para nuestra casa y demás También tenemos el Water strainer Que nos añade Básicamente Redes de pesca Ok Tú Creo que lo construí Bueno No les voy a enseñar Cómo ustedes ya lo pueden investigar Pero puedes Tener comida infinita Haciendo estas redes de pesca Tienes que ir a un río Y colocar esto en el río Y listo Ok Son redes de pesca Que se hacen con esto Y esto creo que de acá No me acuerdo muy bien Pero son redes de pesca Ok Muy fácil de crearlas Creo que es con esto Y esto O esto de acá La verdad no me acuerdo muy bien Creo que colocas esto Y luego esto Efectivamente es así Y listo Así tú ya tendrías la red de pesca Ahora le colocas aquí pues carnada Y los peces vendrían O las cosas que hay en el río Que incluso te pueden tocar cosas encantadas No sé Increíble la verdad Y la estructura está muy buena Hay que decirlo También tenemos la decoración por acá Como pueden ver Y nada cabros De verdad increíble Aquí tenemos el Licanit Mobs Vale Este es el mod de los Animales Nuevos En los enemigos Este mod tiene unos cuantos errores Así que les puedo hacer crash De vez en cuando Pero no se preocupen Pueden volver a entrar al mundo Y ya está También tienen que entenderlo Porque todo está en beta Bueno Y aquí tenemos un montón de nuevas comidas Cosas Regalos Ítems Esto acá que es No lo sé Aquí también tenemos un montón De otras nuevas cosas Como pueden ver Algunas no tienen ni siquiera nombre Pero no sé Me parece increíble loco Lo que más tenemos Tenemos otra vez Todo el Licanit Mobs Otra vez del Licanit Mobs Como pueden ver Hay un montón de nuevas cosas hermano What the fuck Herramientas Bueno aquí este es otro mod Que se llama pues Herramientas Y nos añade un montón de nuevas Espadas Picos Y de esmeraldas Y de todo Aquí también tenemos Super Armor Ok que nos añade las armaduras De distintos minerales Aquí tenemos Super Tools Este hemos de nuevo Este no lo conocía Yo lo agregue por curiosidad Y la verdad Es que me está sorprendiendo Lo que tiene hermano O sea miren miren esto O sea Tiene una espada ¿Cuánto daño hace esto? Hace 7 puntos Es un poquito mejor Que la de diamante Sí Un poquito mejor Que la de diamante ¿Y qué hace? La verdad No sé qué habilidad Ojo No la verdad No sé qué habilidad tengan Luego ustedes Esto ustedes lo pueden averiguar Esto acá Tampoco sé qué habilidad Ah loco ¿Qué es esto hermano? Bueno ya pueden ver acá Lo grandioso Que es el pack de motes Este miren O sea Me parece increíble Me parece brutalmente increíble No sé No sé No hay palabras Acá aquí tenemos The Flying Extinction Vale Este mod es muy épico Tú puedes craftear Esto va un poco pegado ¿Ok? Pero básicamente Puedes craftear esto Con lo cual Tú vas a poder volar hermano O sea Así de simple Tú puedes volar Colocas esto en el piso Y Puedes volar Y no es porque estén creativos Sino que de verdad Pueden volar Ahora va un poquito pegado Pero bueno Pueden volar de verdad Y Es como una alfombra voladora Así tipo la de aladín Bueno Igualito ¿Ok? Ojo Se me peta Bueno, bueno Que se me petó No se me crasheó Tranquilo cabros Solamente se me petó Las FPS se me bajaron de golpe Pero bueno Ya estoy de vuelta ¿Cómo se craftó esta alfombra? Bueno Con este material Que solamente aparece en cofres De dungeons y demás ¿Ok? Dungeons marinas Se lo pueden encontrar O en otro tipo ¿Ok? Este material de acá Porque no se puede No tiene crafteo Ahora cabros ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno Tenemos también Acá el Bueno Este mod Ay siempre se me olvida el nombre El Tooms Ton de tumbas ¿Vale? Estas son las tumbas que añadí Que son las que más me gustan Ya lo he mostrado en otras partes Y son mis preferidas Porque en la noche Eh Adivinen lo que pasa Adivinen lo que pasa Como pueden ver Genera humo Y se ve Hermoso Se ve hermoso No hay otra palabra Para describir esto ¡Me encanta! Me encanta Bueno ya Mucho Dejen un pedazo de like Ok cabros ¿Qué más tenemos? También tenemos el super dunkles ¿Vale? Este es un mod muy épico Que nos añade De todo De todo Es el mod más grande Incluso Es que Nos añade Miren todas las espadas Armas Que tiene este mod Encima miren Todos los Minerales nuevos Que traen El nether Incluso Comidas nuevas Bloques nuevos Cuchillos Y esto Ojo Esto se actualizó Esto no estaba antes Esto está actualizado Básicamente Manzanas mágicas Colgantes mágicos Que son los que llevo puesto Que nos van a traer Nuevas habilidades Y lo mejor de todo Esta armadura Que nos va a permitir Atentos Esto es muy épico Es que ni siquiera Lo voy a decir Van a verlo por ustedes mismos Miren ¿Cómo es? Miren Me voy a sacar esta armadura Bueno Para que El que no sepa Esto que tengo acá Cuerpo y mi fuego Y fuerza 2 Como pueden ver Es obra de estos collares Que ni siquiera me las tengo que poner Solamente con tener un inventario Me agrega todo esto Y se craftean Bueno de Ay concha tu madre Ay Un buena pantera Hermano Esto no estaba previsto Bueno ahora si Van a tener que ver esto Porque si no me van a matar Eh Ahí ya viene Una pantera Una pantera Dice un dinosaurio Bueno esto se coloca Y básicamente Ahora podemos volar Ah no Ah no Ya ya Bueno Olvídenlo Olvídenlo Ya no podemos volar No me acuerdo No ya no podemos volar Lo quitaron Ok Con la última actualización Lo quitaron Me voy a esconder en esta casa Al día no Permiso Por favor Ok Ay no Vete de acá Por favor Bueno Pero Lo importante Era esto ¿No? Por cierto Se agrega también El nuevo encantamiento Ah Hay nuevos encantamientos También Que no los voy a mostrar Pero hay nuevos encantamientos Y ese encantamiento Era que teníamos mucho peso encima Ahora Esto de fuerza voz Y cuerpo unífugo Es gracias a esto Y lo tenemos O sea Literalmente para siempre Loco O sea Increíble Increíble Para siempre Si lo tenemos en el inventario Ahora yo voy a abrir aquí Le voy a pegar Chao Y si le pego a esto ¿Qué va a hacer? Ah Ah ok Ok Nada 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 Si soy inmortal Loco Soy inmortal Porque tengo estos collares encima Dios mío Bueno Esta gente no entiende nunca Pero bueno Es lo que hay Ok Eh Estamos terminando cabros Tranquilos No se me enteren Bueno ¿Qué más tenemos? ¿No? También tenemos Aparte el super dongles Que es un mod fantástico Lo que nos añade todo Ya lo vieron más o menos Tenemos el coral pilar Que básicamente Este mod lo que hace Es nos añadir Los nuevos pilares De cada cosa Por ejemplo Estos que les voy a mostrar ahorita Pelea por dios Y lo mataron Ay pobrecito A ver Por ejemplo Este pilar de acá Que no se ve Porque estaba puesto ahí Bueno Esta bug Este pilar Ahí este también Debe ser porque tengo activado Alguna opción Pero bueno Ah este no Bueno Como pueden ver Es un pilar Sin más Que les sirve para decorar Una entrada O lo que sea Este Y ya lo he añadido En distintos packs de mod Así que no voy a hacer Mucho énfasis en él Pero básicamente es esto Aquí también tenemos Los pequeñitos Que también se ve negro No se por qué De momento Debe ser un bug del modo Algo Pero este Está normal Ok Y luego hay De todos los materiales Por acá lo pueden estar viendo Ok Y todos tienen Crasteado Si no se preocupen También tenemos El Doggy Talents Que es un mod Muy épico Muy muy épico Este ya lo han visto En millones de partes La verdad Pero bueno Añade collares De radio Collares de colores Silbatos para perros De huesos gigantes Comida Huesos de acá Una varita para tirarle Mira es que lo van a ver ahora Yo aquí pongo mi perrito Pongo dos incluso Le pongo aquí Y sus gafas Swag Hermano No pero Listo No No Vete Bueno lo pueden hacer crecer Por si quieren que luche Vamos Lucha No 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 Vamos 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 Es que eres tú Corre Corre Vete a la verga Debería ocupar la espada Debería ocupar la espada de un mod O algo Para matar esta pantera Pulida la concha No le vas a hacer nada 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 ¿Qué está pasando ¿Qué está pasando? Muerto 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 Cabro Esto no está en el guión Tampoco No creo que maten a mi perro Lo siento O sea no tengo que mamar todo esto Pero bueno Ay Ay perro Bueno lo salvamos Ahí lo salvamos A ver le doy más Si si se sana No no se sana No se sana No se sana ¿Cómo lo sano? Toma Como comida ¿Qué le pongo acá huesos? Ay no Están matando a todos mis perros No puede ser Que asco Que asco Que asco Bueno básicamente es eso El Dovi Talents Nos añade muchas más funcionalidades Para los perros de Minecraft Perros lobos No sé como se llamen No sé La verdad me parece increíble Bueno sin contar Que se me olvidaba Escuchen Bueno no no sé si escuchan Pero Tenemos un mod Que nos añade Básicamente Ojo Mis perros se me mueren Nos añade básicamente Sonidos mucho más realísticos A nuestro juego Tengo el medio ejército acá atrás Sonidos más realísticos Por ejemplo la lluvia Se escucha mucho más real Los truenos Es increíble la verdad Cuando hay tormenta No sé me encanta Me encanta este mod Este pack de mod En sí Tiene que ser die Mira lo escribí mal Y es que voy a dejar que lluega Porque me encanta la lluvia Ahora o sea No sé Como que he cambiado de opinión ¿Sabes? Aquí ni siquiera está lloviendo Pero bueno Bueno ¿Qué más tenemos cabros? Tenemos también Por acá Tenemos este Aquí también Hay camas para los perros Y el pati disc ¿Vale? Que nos añade un nuevo mineral Y el pati tools Cabros Que este mod Nos añade un montonazo De nuevas herramientas Es que es increíble Martillos De todo tipo Arcos incluso De todo Espadas Picos De todo esto No sé qué Incluso Y nos añaden De esto Que tiene materiales Del nether O sea O sea Estrellas del nether Esto debe ser muy caro Pero bueno También tenemos el roadstube ¿Vale? Y este es un mod muy épico Y es nuevo para esta versión Que ahora vienen Los mods interesantes Por ejemplo Con este podemos hacer calles No las voy a hacer Pero Podemos hacer calles Pistas de autos Y ahora es que Más adelante sale Algún mod de autos Podemos hacer una ciudad Incluso O sea No sé A mí me encanta esto Por eso es que lo añadí Y que tiene de todo Loco Ahí Por ejemplo No sé Me encanta Loco Es que no puedo No puedo con esto No puedo No puedo O sea Es increíble A ver Esto no va a servir así Pero Básicamente Si tú tienes aquí Por ejemplo Puedes hacer una pista Con esto A ver por favor Perrito Bueno Aquí ustedes tienen que ir jugando Con esto La verdad No sé muy bien Aquí hay paso Esto de paso Para inválidos La verdad No sé muy bien Cómo hacer la pista Ahora mismo Pero ustedes aquí van jugando Cómo quieren colocar la pista Increíble Increíble Bueno Lo que hay Ahora también tenemos por acá El simple ores Que nos añade un montón Donde hemos ores Dos nuevos arcos Por aquí los pueden estar viendo Unas espadas Estos ores están muy épicos Loco Esto está muy curioso Este mod está muy curioso El onyx también Un nuevo mineral No sé Este mod está curioso A ver Perrito Ojo Este arco Ojo Y este arco ¿Qué hace? Bueno Este no hace nada Pero este quema El onyx arco Y no le puedo pegar A mi propio perro Bueno Así debería ser Y también tenemos El torchemaster Que es el último mod Que les voy a enseñar Que básicamente sirve Para cuando Ojo esos tronos Que son molestos Loco Básicamente Este mod Solo sirve para una cosa Y es Ahuyentar a los mobs Básicamente Si tú colocas Esta antorcha Que se craftea Así Es una mega antorcha Tú la colocas aquí Ilumina muchísimo Y los mods Bueno Los mobs No se acercarían En un radio Como de 100 bloques 64 bloques No me acuerdo Mucho ahora Pero No se acercarían A tu zona ¿Ok? Porque tienes Esta mega antorcha Así que aquí Está seguro ¿Ok? Este es tu lugar seguro Pero claramente Tienes que craftearla Y es complicada Porque necesitas Dos diamantes Pero bueno Y cabrón Este sería el pack de mods Espero les haya gustado Muchísimo Si es así Recuerden Dejar un pedazo de like Suscribirse al canal Si todavía no lo están Y nada Saben Nos vemos En un próximo Pack de mods Bueno Si en un próximo Pack de mods Porque el martes Tenemos un nuevo pack de mods En el canal Así que suscríbanse Activen la campanita Y esperen ese pack de mods El martes Que va a estar muy bueno La verdad Voy a hacer una encuesta Para saber Para qué versión Quieren el pack de mods Así que muy atentos A la encuesta Si es que aún no la coloco Y si es que ya la coloque Nada Presúrense Vayan al apartado De comunidad De comunidad De comunidad Y vean si ya Subí la encuesta Y sin nada más que decir Chao cabros Nos vemos en un próximo video Cuídense Y adiós Recuerden Pack de mods Debajo en la descripción Completamente gratis